El supermercado El Calamo Chino ha inaugurado este miércoles una nueva línea de negocio con su marca Bencaco. La propuesta comercial apuesta por la economía circular y busca vender, cambiar y comprar distintos productos de segunda mano. Sencillamente nos están diciendo a nivel europeo que tenemos que reticlar, que tenemos que reducir. Y entonces se nos ha ocurrido esta forma de vender, que tú traes una cosa, nosotros te la recepcionamos, ponemos en estantería, viene otra persona a la compra, pero ese dinero lo tiene que volver a invertir. Y eso para nosotros es un círculo que creo que es muy conveniente en estos días. La apertura de esta idea comercial responde a la evolución de los hábitos de consumo de la población. Los vecinos podrán llevar sus productos para vender determinando el coste de los mismos, del que el establecimiento se quedará un 30%. Eso que tú me traigas el 21% tiene un IVA porque es una venta de un producto que tiene el 21%. Y después yo el 9% que me quiero ganar por esos días que yo te voy a tener ahí recepcionado en estantería. Y por supuesto pues que tengo unas dependientas y ese es un 9%. O sea que tú tienes que pensar que de lo que traigas aquí el 70% es para ti y el 30% es para el local, en este caso el calamo chino, y para el 21% que tienes que pagar de hacienda hacer una venta. Cada producto podrá estar expuesto un máximo de tres semanas. En línea el expositivo admite productos de distinto tipo para vender, cambiar y comprar. Si a las tres semanas no se ha vendido, pues tú te lo llevas y no ha pasado nada. De lo contrario, tú me traes un bolso blanco en este momento que dicen, oye esto es muy de verano, y te lo llevas y después al verano lo vuelves a traer, puedes volver a traer la mercancía. Puede traer todo que ella crea que no sea de probar. Una chaqueta no es de probar, pero un mantón te lo pones encima, un pañuelo, una figura, un abanico, un portarretratos, un libro, lo que tú quieras, que veas que no es de probar. Para poder llevar los productos, los vecinos tienen unos días concretos, dependiendo si son de Calamocha o de algún otro pueblo jilocano. Tienes martes y miércoles para recepcionar para la gente de aquí, que vamos a crear dos días para volcarnos un poco más en todas las explicaciones que tengamos que hacer. El resto de la semana, tanto esos días, va a ser por la gente de fuera, porque ya que viene, pues la cogemos cuando viene, porque la gente hay que cogerla cuando viene, no cuando nosotros queramos que venga. Entonces, a esa gente va a ser todos. La idea de esta empresaria calamochina pretende traspasar las fronteras locales y llegar a otras localidades y espacios comerciales. La hemos creado para este comercio, primero por ser el creador, digamos, y después la pensamos vender, expandir al exterior. Por bien hemos dicho que aparte del comercio hemos creado una franquicia, querríamos que la llevase después las tiendas de ropa, de confección y todo eso. La fachada de El Calamo Chino ya luce el identificativo de Bencaco para prolongar la vida útil de distintos productos, apostando por la venta, cambio y compra de los mismos.